El reciente pronunciamiento del ciudadano presidente de la república donde anuncia que se va a instalar un casino en el Hotel Humboldt para que haya apuestas, blanquean dinero, etc. en el Hotel Humboldt de Lávila. ¿Por qué decimos que eso puede parecer una tontería y no lo es? Porque esa decisión expresa lo que está aconteciendo en la sociedad venezolana. Mientras una amplia masa del pueblo tiene que hacer malabarismo todos los días para sobrevivir, vive una situación de grandes dificultades, hay una franja que tiene capacidad de ir a un casino y a invertir cualquier cantidad de dinero en juegos, en apuestas. En general los casinos están vinculados a los temas de la prostitución, de la descomposición social. Entonces, esa es la sociedad que se aspira a construir en Venezuela, ciudadano presidente de la república, Nicolás Maduro. Esa no es la sociedad a la que nos comprometimos. Cuando, coincidiendo con el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, levantamos las banderas de la liberación nacional, de la liberación de Venezuela, de la dominación del imperialismo y de cualquier forma de dominación mundial, de dominación transnacional. Ese no es el programa. Ese no es el programa de Chávez, que es el que muchas veces oímos hablar ustedes. Ese no es el legado de Chávez que le sirve al pueblo. Ya no hablan incluso, ¿no? Ya no se les escucha casi hablar del legado de Chávez. Obviamente porque este no es el legado de Chávez. Queremos hacer este señalamiento porque este hecho, que puede parecer una tontería para el Partido Comunista, es una demostración concreta que sintetiza el carácter de la política hoy en desarrollo en el país, de la política interna. Sí, hay una postura de resistencia frente a la agresión imperialista. Hay una postura de resistencia frente a la política del imperialismo por recomponer su dominación en América Latina, por destruir los mecanismos de unidad y de integración latinoamericana, de resistencia latinoamericana frente a su agresión. De convertir a América Latina en su retaguardia estratégica en la disputa internacional que está en desarrollo frente a otras potencias. Sí, es verdad, hay una resistencia del gobierno venezolano frente a eso. Y en eso coincidimos, desde el Partido Comunista de Venezuela, desde la Juventud Comunista de Venezuela, desde los frentes políticos de masas en los que actuamos. En eso coincidimos, en la articulación con los partidos comunistas del mundo. Participaremos en el encuentro mundial contra el imperialismo por la soberanía y la paz en defensa de los derechos del pueblo que está previsto realizarse aquí en Venezuela a partir de este miércoles 22 hasta el viernes 24, porque consideramos que es necesario fortalecer la lucha frente al imperialismo. Unidad, amplia alianza patriótica nacional e internacional frente a la agresión imperialista. Esa línea de conducta continúa siendo esencial en la política de nuestro partido. Por eso hemos trabajado para que un número importante de partidos comunistas asistan a esta cita de Caracas. En el próximo 22, entre 35 y 40 partidos comunistas, movimientos progresistas del sector juvenil, sindical, de mujeres, de la paz, vendrán como consecuencia de la actividad que realiza el Partido Comunista de Venezuela a nivel internacional. Eso es así, en eso coincidimos, pero también tenemos la obligación de señalar el curso interno de la política nacional. Señalarlo, expresar nuestra diferencia y exhortar al pueblo venezolano a seguir resistiendo la agresión imperialista, pero también a acumular fuerza en una línea de confrontar, deslindar y acumular para avanzar en la unidad revolucionaria, obrera, campesina, comunera y popular que aporte a la lucha contra el imperialismo, pero también a confrontar este tipo de políticas. Este tipo de políticas que sirven al capital y nos sirven a la lideración de nuestro pueblo.